Yo todo inocente jugando GTA V por primera vez Me dijeron que hay una zapatería por acá Así que vamos a irnos a comprar zapatos, chicos Aquí no creo que venden zapatos, eh Vanilla No creo que venden aquí zapatos, eh Pero está muy alegre Sospechoso, ¿no les parece? ¿Zapatos premium? No, ¿en serio? Buenas Aquí no venden zapatos Zapatos, chamadre